Señora, ¿qué pasa? ¿Por qué están peleando? ¿No pueden conversar y llegar a un acuerdo? ¿Tan fáciles decir, sabes qué? ¿Para que sea justo? ¿Tú robas lunes a viernes? ¿Tú los fines de semana? ¿Sino que el otro no quiere? ¿Por qué dice no? ¿Yo no trabajo domingo? Antes hasta para robar, eran inteligentes. Se hacían pasar por tu familia. Aló, hijito, soy tu papá. Depósitame 200 soles, por favor. Uno preocupado decía, papá, pero tú ya estás muerto. El choro, astuto, pensaba y decía no, hijito, tú esposita nomás. Sino que me ha revivido Shenlong. Encima mi amigo el chamo me dijo, mano, ¿a dónde puedo ir a pasear? Quiero conocer el Perú. Yo le dije, claro, chamo, este anda a la victoria. Él ayer me reclamó a Sao, me dijo, mano, eres malo. Por tu culpa me han correteado. Yo le dije, chamo, disculpa, no sabía, pero ¿dónde estás? No sé. Sigo corriendo. Lo peor es que ni la policía puede hacer nada. Están viendo que se están peleando y dicen llamen a la policía.